Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a preparar un suculento plato de arroz de coliflor. Reemplazaremos este plato de coliflor por el arroz normal. Tratamos de utilizar siempre el coliflor orgánico. Rallamos el coliflor. Para hacer el arroz de coliflor es el paso muy sencillo. Utilizaremos solamente tres coliflores y ajo puerro para sofreírlo. O cebolla larga blanca. Lo cortamos finamente. Aceite de oliva. Un buen chorrito y añadimos lo que es el ajo puerro picado. Lo meneamos. Salpimentamos. Ahora ya incorporamos ralladito el coliflor. Lo vamos a menear, ponemos un poco más de sal y dejaremos unos minutos. Mientras preparamos guisantes, vamos a mezclarlo con guisantes, lavamos y ponemos junto. Le ponemos aquí en el centro y le dejaremos unos 4 o 5 minutos para que se cuezan. Y dentro de esos minutitos, el guisante ya estará listo junto con el coliflor. Como ya podemos ver, está listo. Acompañamos con un pescado frito y a disfrutar del delicioso plato de coliflor.